Unidad 2. Conceptos básicos de programación. Para empezar, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas, por ejemplo las computadoras. Puede usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Es decir, que un lenguaje de programación es el intermediario entre un humano y una máquina. Es un lenguaje medio en el que ambos pueden entenderse. Asociado a un lenguaje, vienen dos conceptos importantes, que son la sintaxis y la semántica. La sintaxis hace referencia a la escritura y forma de representación literal que se va a utilizar en un lenguaje para expresar sus ideas mediante palabras. Por otra parte, la semántica es el sentido asociado a esa forma de escritura que van a tener justamente esas palabras que uno escribe. Por tanto, sintácticamente puede tenerse dos palabras que se escriben de una misma manera, pero que pueden significar cosas totalmente diferentes. O por el otro lado, tener dos palabras de escritura totalmente diferentes, pero que tienen el mismo significado. Ahora, definido qué es un lenguaje y sus conceptos asociados, vamos a la parte de qué es un paradigma de programación. Un paradigma de programación no es más que un estilo de desarrollo de programas, es decir, un modelo para resolver problemas computacionales. Un lenguaje de programación puede encuadrarse en varios paradigmas, es decir, la naturaleza del lenguaje puede responder a más de un solo paradigma. En este caso, existen varios paradigmas, pero nuestro objetivo principal es el paradigma de orientar objetos. Para ir entendiendo un poco mejor esto, vamos a empezar con la programación estructurada. La programación estructurada es igual a un paradigma de programación, que planteaba lo siguiente, que solamente podías estructurar tus programas recurriendo a subrutinas y utilizando tres estructuras o sentencias básicas, que eran las de la secuencia, la de selección y la de iteración. Básicamente era como armar pequeños módulos. Ahora bien, el siguiente paradigma, la programación orientada a objetos. Este paradigma te plantea que la forma de entender y representar al momento de resolver un problema, sea todo en términos de objetos. Es decir, que el problema se va a resolver con los objetos y la interacción entre ellos. Los pilares del paradigma son cuatro. La abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Cada uno de estos cuatro se va a explicar de manera más detallada en su tema correspondiente. Pero para empezar, veamos las primeras ideas de la programación orientada a objetos. Dos conceptos importantes e iniciales para empezar son clase y objeto. ¿Por qué? Una clase define las propiedades y comportamientos de un objeto. En cambio, un objeto es la materialización de una clase. Un ejemplo particular de una clase. Para un mejor entendimiento de esto, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un molde de galletas. Un molde de galletas llegaría a ser nuestra clase. ¿Por qué? Independientemente de la receta que tú utilices, al final, lo que tienes como producto resultante son galletas. Las galletas llegarían a ser objetos. ¿Pero por qué? Puedes tener galletas de diferente naturaleza, que han nacido a partir del mismo molde. Es decir, según la receta pueden cambiar en su sabor, en su color, pero al final mantienen la misma forma que es la que el molde les ha dado. En resumen, de manera general, una clase describe tanto características como comportamiento de algo que queramos modelar. En cambio, un objeto va a darle valores concretos y particulares a todo eso que acabamos de describir. Esa es la diferencia entre clase y objeto y su relación. Para terminar, dos conceptos. Métodos y atributos. Para empezar, ¿qué son los atributos? Los atributos no son más que características generales que deberían tener todos los objetos que van a nacer a partir de una clase. Pero es decir, atributos describe de manera general, pero el valor concreto los van a poner cada objeto. Por ejemplo, en una taza. Si uno quisiera modelar una taza, tendría que toda taza tiene un color, una forma y un tamaño. Pero los valores que están asociados a estos van a variar dependiendo a la taza. Por otra parte, los métodos. Los métodos están asociados más al comportamiento o cosas que sabe hacer ese algo que estamos modelando. Volviendo al ejemplo de la taza, podemos decir que toda taza sabe sostenerse o almacenar un contenido. La forma en la que lo va a hacer, se tendría que describir ya en el cuerpo del código. El lenguaje de programación Java. Es un lenguaje de propósito general. Además de ser compilado e interpretado, su sintaxis es bastante parecida a C. Porque fue basada en C, justamente. Y bueno, ¿qué lo hace distinto de otros lenguajes? Una de las características más importantes de Java es que son independientes de la arquitectura. Eso quiere decir que si creamos un programa ejecutable en Java, este mismo programa podría funcionar de la misma manera en Windows, en Linux o en Mac. Sin ningún problema. Porque Java instala un JVM, un Java Virtual Machine, dentro de estos sistemas operativos. Y al momento de ejecutarse un programa en Java, ese JVM es quien interpreta el código en Java. Y no así el sistema operativo. Es por eso que son independientes de la arquitectura. ¿Qué se puede programar con Java? Puedes realizar aplicaciones de escritorio, multiplataforma, para cualquier sistema operativo. Puedes hacer aplicaciones web, puedes hacer aplicaciones móviles Android. Java es muy poderoso. Aquí tenemos una imagen que nos muestra más o menos la secuencia de pasos que sucede al momento que tú estás ejecutando un programa en Java. Lo primero que se debe tener es el código fuente. Bajo un editor de texto, tú realizas el código fuente en Java. Y tiene que ser un archivo con extensión .java. Este archivo debe pasar por un proceso de compilación. Y como resultado te entrega un archivo .class. Y el JVM, el Java Virtual Machine, es quien se encarga de interpretar este .class. Y eso es lo que vemos como resultado. Respecto al entorno de desarrollo, el JDK es la herramienta básica para empezar a desarrollar aplicaciones en Java. Este equipo de desarrollo en Java consiste primero de un compilador y un intérprete, que es lo más importante que tiene el JDK. Ya a los IDs, tenemos aquí por ejemplo el BlueJ, el NetBeans, el Eclipse, el IntelJ IDEA. En este curso vamos a nosotros a ocupar el BlueJ. Estas otras herramientas son muy poderosas. Te permiten hacer muchas otras cosas más, pero para fines académicos el BlueJ nos viene justo como anillo al dedo. Porque la interfaz que te propone el BlueJ es bastante comprensible. Sí, entonces vamos a usar el BlueJ, la versión 4.1. Bien, lo que sigue es instalar el BlueJ. Aquí tengo dos enlaces. Este nos va a dirigir a la página oficial del BlueJ. Y este otro a la página de Oracle para descargar los JDKs. Bien, entramos a la página de BlueJ. Es esta, BlueJ.org. Y aquí están los diferentes sistemas operativos. Podemos descargar BlueJ para los diferentes sistemas operativos. Vamos a ver las versiones anteriores. Y aquí buscamos la versión 4.1.4, que es la que vamos a usar dentro del curso. Para usuarios Windows, que descargaré esto, hay algo interesante aquí. Dice que incluye el JDK. ¡Qué buen servicio! O sea que al instalar BlueJ ya lo va a instalar con JDK+. Si esto realmente funciona, va a ser maravilloso. Ah, veremos qué sucede. Entonces, para usuarios Windows hay que descargarse esto. Para los de Mac igual, para Linux lo propio, ¿no? Yo ya tengo descargada el instalador del BlueJ. Lo tengo aquí. Y vamos a ejecutarlo. Bien, los pasos de instalación del BlueJ realmente no son muy complicados. Solo hay que dar siguiente, siguiente. En este caso, si solo tú usas la computadora, no compartes con nadie tu computadora. Entonces, le pongas aquí o le pongas aquí va a ser completamente indistinto. Pero si administras usuarios dentro de tu computadora, puedes decir que solo sea para ti o sea para todos los usuarios. Nada más. Esto lo dejamos como está. Esta es la ubicación donde se va a instalar. También lo dejamos. Y instalar. Hay que esperar que este proceso de instalación termine. Bien, una vez finalizada ese proceso de instalación, solo damos finalizar. Y ya tenemos instalado el BlueJ. Miran, aquí tenemos el icono. Vamos a ejecutarlo para probar si realmente se ha instalado con el JDK+. Y tenemos esta ventanita. Este es el BlueJ. Entonces, siempre para hacer algo nuevo dentro de esto, hay que crear un nuevo proyecto. Y bueno, tú eliges la ubicación donde quieres que esté. Vamos a elegir el... Aquí. Y esto es parte de la unidad 2. Entonces, vamos a darle un nombre al proyecto. Digamos, va a ser una prueba. Ok. Y ya está. Entonces, se habilita esta pantallita donde podemos nosotros crear clases. Vamos a hacer la prueba. Solamente la prueba para ver si realmente está funcionando. Vamos a hacer nuestro primer hola mundo. Así bien rapidito. Ahora sí, bien, bro. Vamos a crear una nueva clase. Voy a poner primer programa. Y aquí adentro, el BlueJ siempre te proporciona una plantilla de lo que es una estructura de una clase dentro de Java. Lo cual, la mayoría de las veces, lo vamos a quitar y escribir código nosotros. Entonces, vamos a escribir el main. Sería bueno que ustedes también hagan la prueba después de instalar este código. Lo copian, así de la manera que estoy haciendo yo. Y escribimos lo siguiente. System.out.println Y aquí vamos a escribir hola mundo. Bien. Siempre que escribamos algo, antes de probar vamos a tener que compilar. Aquí hay una opción para compilar. Compilar. Si todo está bien, nos va a dar este mensaje aquí abajo que dice clase compilada, no hay esores de sintaxis. Bien, una vez compilada, vamos a ejecutar este cuadradito de aquí que es una clase. Y nos venimos a este método, voy main. Ok. Y estos son... Esta es la terminal de BlueJ. Y aquí está, hola mundo. Nos ha imprimido este mensaje. Si, ese es el hola mundo con Java, bastante básico. Y podemos verificar que realmente, instalando solamente el BlueJ, ya está funcionando bien. Es decir, no hemos tenido que instalar el JDK así aparte para que esto funcione. En serio que somos increíbles para esto. Por lo tanto, es suficiente. Si hasta aquí les va bien, está excelente. Si en cambio existen problemas, pueden probar con descargarse los instaladores del JDK. Por separado. Ya sea para 64 o 32 bits. Entonces, primero instalan el JDK y después el BlueJ. En caso de que esto no funcione. Pero si funciona, está perfecto, está de maravilla. Ya tenemos nuestro primer programa. Es bellísimo.